Si yo no tengo amor, mi amor nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es sedición, el amor no te divina, el amor no busca el dolor. Si yo no tengo amor, mi amor nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, mi amor nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, mi amor no busca el dolor. Si yo no tengo amor, mi amor no busca el dolor.